Este día, antes que nada, exponiéndolo en lo que vas a correr el domingo, acá en La Piatonal, en pleno centro de San Juanino. Sí, así es. Vamos a poner un auto con el que vamos a correr fin de semana, con el Chupo RTC 2000, así que bueno, vamos a mostrar el auto, como te digo. Y bueno, contento por debutar en nuestra categoría acá, y bueno, ojalá que podamos tener buenos resultados. Bueno, se va a esperar seguramente un autódromo con una gran cantidad de público, ya que la entrada es gratis. Sí, así es. La entrada es gratis, así que tienen que respirar del estadio abierto a la Secretaría de Deportes, así que bueno, quien quiere ir a buscarla, tiene la disposición para ir a buscarla y estar este fin de semana dispuesto a ver todo el show del Chupo RTC 2000. Bueno, Tobías, comentanos un poco de cómo comenzás vos. Tenés apenas 16 años, y bueno, ¿en dónde estás corriendo y cómo has llegado a lograr todo lo que has conseguido? Bueno, nosotros el primer año en esta categoría, la Fórmula Renault 2.0, así que dando nuestros primeros pasos como podamos, así que bueno, sumando experiencia para el año que viene. Tengo 16 años, como lo dije, venimos haciendo todas las etapas que se debe hacer en el automovilismo, que creemos que se debe hacer, así que bueno, este fin de semana vamos a dar lo mejor para estar enfrente de los sanjuaninos y después de un buen resultado. Bueno, ¿cómo está acompañando la Secretaría de Deportes en esto? Sí, así es, el gobierno de San Juan nos da una mano, así que él ha creado todo esto, así que bueno, para que disfrute toda la gente y pueda ver el auto. Bueno, me imagino cómo lo estás viviendo acá en San Juan, y contanos quién te va a acompañar seguramente el domingo. Bueno, seguramente va a estar toda mi familia que siempre me apoya, va a todas las carreras, así que bueno, vamos a estar subiendo, no al Fórmula, primera vez en este autódromo, con sensaciones realmente únicas de lo que está en el Sonda, ir a centímetro del piso y centímetro del paredón, con mucha gente alrededor, así que bueno, también vamos a estar ahí mañana en el centro cívico, a las 8 de la noche, también mostrándoles el auto a todo San Juan. Bueno, contanos un poquito las características del auto, la velocidad que puede llegar a estar. Bueno, su velocidad máxima es de 260 kilómetros, su velocidad recta, después tiene la caca quinta, el motor de 2.0 de la Renault Laster, así que esas son más o menos las similitudes de este Fórmula. Bueno, al autódromo más o menos, has corrido en varios autódromos seguramente, pero al Sonda, ¿cómo lo pones? ¿en qué escala lo pones a nivel nacional? Y la verdad para mí está entre los tres primeros mejores del país, la verdad que lo que se siente en el Sonda es único, la verdad es, como te digo, centímetro del paredón, da una adrenalina aparte, también podríamos decir miedo, así que bueno, vamos a tratar de que miedo nos gane y poder dar un buen resultado frente a San Juan. ¿Cuáles son los otros que ponen en el top 3? También el Termas de Río Hondo y Oberat que tiene, bueno, el Termas de su estructura, y bueno, Oberat tiene un circuito la verdad maravilloso, muy lindo, también por otro lado de los funes, gigantesco, así que bueno, entre eso está el mejor del país para mí.